¿Cuántas risas te has echado este año con tus compañeros? Dúchate pronto esta noche, Manolo, porque hay corte de agua. Hay corrientes naturistas que dicen que no es bueno ducharse todos los días, o sea, que tampoco pasa nada. Hombre, yo eso si quieres lo debatimos, pero bueno. No lo digo yo, ¿eh? Estáis divertidos hoy. Grupo Radio Pontevedra. Por las risas.